Óyeme DJ, ¿Qué te parece si hacemos un concurso para animar al público? A ver mi vida, flexiona las piernas, barriguita adentro y ponte hacia afuera Y ahora mételo, sácalo, mételo, mételo dos veces, sácalo dos veces, mételo cinco veces Y ahora la ñapa, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo CECINA Ahora pecho a las piernas, barriguita adentro y pon pieza afuera Dale maraca, maraca, maraca ¡Dale Maraca, Maraca! A ver mi vida, flechón a las piernas, barriguita adentro y ponte hacia afuera Y ahora mételo, sácalo, mételo, mételo dos veces Sácalo dos veces, mételo cinco veces Y ahora la yapa, mételo, sácalo, mételo, sácalo, mételo, sácalo ¡Stается! Ahora flechón a las piernas, barriguita adentro y ponte hacia afuera ¡Dale Maraca! ¡Dale Maraca!